Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. La Virgen de las Mercedes ha vivido este 2016 una festividad de la Candelaria especial. Conmemorando el vigésimo aniversario de la imposición de la medalla de oro del municipio a la patrona de Alcalá la Real, la imagen ha recorrido el mismo itinerario que entonces, con Paz, Paseillo de la Mora, Llanillo, Ayuntamiento y de nuevo Llanillo para volver a su templo, en un día luminoso y en el que los niños han vuelto a ser protagonistas. La Virgen de la Mora 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 Gracias.